A mí me gustaba mucho el contacto físico, la verdad es que yo no abrazaba casi a nadie y era difícil incluso que alguien que acababa de conocerlo saludara de beso y llegó este niño que es súper abrazador entonces aunque yo no quisiera pues él le abrazaba y la verdad es que sí quería pero a veces aunque la resistencia llegaba él le abrazaba bien rico y lo sigue haciendo entonces me enseñó una manera muy inmunita de dar amor es a través del abrazo y hice una lista de las cosas que creo que uno puede encontrar si pone mucha atención dentro de un abrazo entonces mi manera de despedirme es dejarles este abrazo musical a todos ustedes y les dejo esa canción que se llama Abrazo de Ley Una mariposa en vuelo una gota de rocío Lirios blancos, lirios, verdes colibríes y el tisú del cielo alegría y flores en algarabía un sabor a fortaleza, un sabor a fortaleza de la vida una fractura del tiempo, una guía todo es todo en un abrazo todo en un abrazo todo es todo y más todo en un abrazo todo en un abrazo el cantar de mil campanas el chasquido altar un beso ternura de un adagio solo de violoncelos alegría y flores en algarabía alegría y flores en algarabía el sabor a fortaleza de la vida una fractura de la vida una fractura del tiempo una guía todo es todo y más todo en un abrazo todo es todo y más todo en un abrazo muchas, muchas gracias buenas noches